mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos en aquí andamos ahora en la sección de ropa espero y todos estén bien de salud y que estén muy bien con todas sus familias ok empezamos aquí con las extra chicas vean esta hermosura nada más de la marca tommy help figure por 15 dolaritos está bella me encantan los moñitos que tiene ahí al costado una old navy que les digo que ross ya les compra a todos mis amigas esta la verdad no tiene precio nos vamos a pasar vean esta ck tan hermosa me encanta como tiene su ck en todo el cuellito es de solamente 13 dólares tela súper delgadita ralph loren de 20 dólares en extra pequeño y aquí tenemos esta otra la marca no se le alcanza a mirar ahí pero es de solamente 13 dólares en qué bonitas 8 dólares por esta esta de señorita pero está en el lugar equivocado 9 por esa y 17 por esta marca vamos a pasarnos a las pequeñas en tamaño pequeño empezamos con esta sin manga de solamente 10 dolaritos la marca es en y una de ser a michelle en pequeño también 13 dólares por esta tiene sus botoncitos es así de la manguita toda negra de la parte trasera esta me encantó por lo rosadito y lo negro combinado 12 dólares por ella y tiene su botoncito con sus diamantitos está también el color mis amigas me enamoró 10 dólares por esta sin manga fried david de 12 dólares tiene su amarradera aquí una de animal print de always indigo la marca por 11 dólares vean aquí una crop top de la marca ck precio original o más bien precio de 13 dólares crop top tommy hill figure de solamente 15 y aquí tenemos otra ven qué bonita esta 13 dólares por ella y esta se me hizo hermosa es solamente 11 dólares esta de power puff girls les digo que es de señorita por 8 dólares y vean uno de mickey mouse les digo mucha caricatura mucho bonito 10 por esta y así es de la parte trasera tiene a todo el equipo ahí esta amarilla esta hermosa solamente 11 dólares así es de la parte de abajo prospection concept 13 dólares por esta sus mangas son como como que se extienden no son abombachaditas muy bella calvin de 20 dólares vean sus mangas también toda negra y aquí hay una para echarse su ejercicio de 9 dólares marca champion a ver estas estas nos llegan durante el invierno también es de señorita y es de solamente 10 dolaritos ok vean estas solamente encontré una en mediana dos en pequeña y una en extra pequeña ok me las voy a llevar vean ya andando aquí en la ropa que voy pasando por estos son de tamaño queen de la marca karl así se va a mirar su cama son de 60 dólares y trae 7 piezas o sea trae la la sábana dos fundas para sus almohadas otras dos fundas y la otra sábana digo esta cosa el edredón un ancón de 50 dólares que también está hermoso vean nada más que bellezas como me quisiera llevar todo ese color está divino en 60 dólares y es un tamaño queen ok ya nos distraemos cada rato con mercancía hermosa que nos encontramos vamos a mirar un poquito de chores ok que también es una de las partes que siempre nos brincamos aquí están estos de la marca de jeans y desafortunadamente creo que no van a tener el precio 100% linen y este es de 15 dólares marca philosophy estos se siente que están muy cómodos y si dice ahí en letras grandototas comodidad y esto en la el precio 15 dólares de la marca y amarillos en solamente 13 dólares tienes en frambi vais solamente 10 dolaritos estos están bonitos otros de la marca de jeans por 15 dólares creo que los otros que desde el principio sin precio no los podemos llevar por ese precio de 15 aquí están unos de la marca en klein muy pero muy bonitos 18 dólares por estos precio original era de 60 dolaritos otro en klein de solamente 18 dólares me encanta que tiene dorado aquí vean tiene su nombre ahí y así son de la parte trasera vamos a darle unos cuantos números para adelante ok nos vamos casi al número donde todas me ordenan que viene siendo el mediano estos son de 10 dólares en muy ganos caben de solamente 20 dólares y son así 10 dólares por estos unos en rosaditos para ejercitar por 13 dólares y creo que estos también van a ser calvin si son calvin de 20 dólares sabrina lauren por 11 aquí veo unos tomis en rosadito de solamente 14 dólares mis amigas no es nada y ven aquí veo unos de true legend que viene siendo esta marca que les digo que se está pidiendo mucho y ahorita 25 dólares como que están un poquito caritos ahí van subiendo de precio entre más popular se hace la marca más les sube vamos a ver los trajes de baño vean mi de estos le andaba buscando a una clientecita y me encontré estos de la marca calvin son así por 30 dolaritos creo que no trae el precio original no no lo trae pero es así en un azul rey y un low cut de la parte de atrás un corte bajo como como diríamos aquí está este otro de ralph loran otra muy buena marca estos parece que si los tienen en todas las tallas ok estos son de 40 dólares tiene cierre aquí en la parte de enfrente vean aquí está este que es así muy sexy solamente 10 dólares y la marca no se la veo por ninguna parte tienen sus trajecitos de baño muy bonitos a 9 dólares por este de la marca Spiro y si ya les gustan de dos piezas aquí está este de la marca Hurley por precio original era 18 y lo tienen rebajado a 13 así que ya 5 dolaritos de nuestro bolsillo ya son 5 dolaritos a 17 por este y la marca es esta Tahiti como animal print me parece que todo esto ya es como repetición un Nike de 25 dólares y aquí tienen uno en rosadito pero este es dos piezas este es en tamaño grande y es así solamente 17 dólares está bonito y ya estos son en tamaño 16 que vienen siendo dos piezas también y es un chorecito este nada más que el precio mis amigas no se lo aquí está 23 dólares lo tienen en azul igual el mismo tamaño y me imagino que va a ser el mismo precio no este es de 20 dólares muévete sí es de 20 dólares vean y también trae su chorecito creo que este son que son tres piezas no esta pieza separada esta es de 6 dólares y tenemos aquí uno de una pieza por 20 en tamaño 16 vean como andan rebajando lo de casa tuve que echarme una vueltita para acá para ver qué fue lo que rebajaron aquí este está por 11 dólares no ha sido rebajado una estrellita de solamente 4.50 vean este que está súper pesado 5 dólares precio original era de 14 y aquí tenemos un caballito que ya les he enseñado en otros videos precio original era de 22 y lo tienen por solamente 11 dólares oh estos también vean de 9 dólares a 5.50 a ver si ya rebajaron a este señor que me ha gustado todo el tiempo y he estado aquí por muchísimo tiempo vean 8.50 por él era de 25 dólares súper barato a ver este árbol que está hecho en Tailandia este no, todavía está en 20 dólares este que dice amor 6, 7 dólares el señor cocodrilo en 17 a los caballitos del mar 9 dólares pero está hermoso vean en plateado aquí veo otro de 5.50 y las tacitas de estos que les enseñé en otra tienda también aquí rebajadas a 5.50 como que alguien se las iba a llevar y se arrepintió y las dejó ahí así me pasa a mí muchas veces mis amigas 15 dólares por este vean nada más ese vamos a agarrarlo está haciendo una bombita 25 dólares ese no rebajaba aún y este parece que fue un ajuste de precio en 17 dólares vean este para los recién casados hecho en India y este es de solamente 15 dólares aquí me pueden dar todo el día 4 no 5 dólares por este precio regular era de 10 y me imagino que todos van a estar rebajados ay amigas ayúdenme por favor 17 por este y estos camillitos dorados que están pesadísimos a medio precio de 10 dólares 25 por esta los huevitos estos rebajaron allá pero aquí parece que no tienen oh sí 1.99 que pongan en rebaja todo eso estos me encantan el 9 7 y el más grande en 12 como que hoy escucho mucho niño enojado andan llorando muchos por todas partes pobrecitos andan a andar cansados y este de solamente 20 precio original era de 40 y vean aquí tienen algunas rebajas en estas cosas 5.50 por este precio original era de 9 luego tienen estas plantitas de 8 precio original de este era de 16 y este a medio precio por 8.50 no mis amigas aquí podemos llenar la casa de tilichias diría mi mamá con todos estos precios tan bajos la verdad ah me encanta 10 dólares por esa también por aquí ya pasaron las rebajas esta está en 3.50 son dos toallas y 3.50 otras dos toallitas y vean estas en 2.50 y son dos toallas cada una son así y así bueno mis amigas aquí nos podemos andar todo el día la verdad porque hay tanta cosa hermosa definitivamente me tengo que ir tengo que ir a cocinar algo hacer algo rico de comer y a descansar que creo que estas alergias me andan matando ahora sí he andado muy enferma con ellas en estos días ya me sugirieron que me pongo una inyección que dicen que es muy buena pero la tengo que ir a comprar a México 6 por estas esto es de 6 dolaritos bueno mis amigas aquí las dejo en la Ross quédense síganle buscando sus ahorros las miro hasta la próxima besitos a todas adiós vean aquí en línea y seguimos mirando mercancía este es del 15 dólares de la marca Tommy un cierre y aquí tiene unas hermosas doble cierre 13 dólares Steam Madden y aquí está un enfloreadito igual el mismo precio de doble cierre ya soy la siguiente creo que falta un clientecito y luego me toca vamos a mirar termitos por mientras marca náutica 9 dólares esto es para niñito en 12 dólares como se abre oh se destapa de ahí trae su popotito y este es de 12 dólares estos ya los miramos el otro día para sus licuados en 7 o sus licuados de proteína ¿verdad? en 8 este y aquí está este termito curiosito vean en solamente 5 dólares a ver este en rosadito que se acabó de caer solamente 10 dólares por este y aquí este también me llamó la atención está muy bonito y de buen tamaño el vaso y es de solamente 10 dólares marca contigo muy buena marca 6 dólares y este de solamente 10 bueno mis amigas ya me toca las dejo que el eterno me las bendigo otra vez adiós